Esta noche vamos a tener absolutamente toda la información del sismo que ocurrió hace unas horas, hace dos horas aproximadamente en el centro del país. Fue exactamente a las 17.41 horas. También, ¿qué ha pasado? Porque ya dejamos muy olvidado el sismo del 19 de septiembre. Entonces, igual y dar un poquito los avances que se han tenido. Fueron muchas las construcciones que se cayeron el 19 de septiembre. ¿Y cuál es el porcentaje que ha avanzado? También vamos a hablar de esto. Se sintió casi como el de 19 de septiembre, solo que duró muchísimo menos. Este duró un minuto, no fue tanto y los años, como lo dijimos, pues no han sido de gravedad como tal. El epicentro, como lo dije, fue en Oaxaca. Fue a 11 kilómetros del Pinotepa Nacional. Fue, como lo dije, a las 17.41 horas del centro del país. Repito, aquí en Quintana Roo tenemos horarios distintos al resto del país. Entonces, fue a las 17.41 horas, hora centro. Carlos Valdés, por ejemplo, el director de la Cenapred, dijo que ya van más de 120 réplicas. O sea, esto sucedió hace unas horas y ya van más de 122 réplicas. Y la verdad es que toda la población afectó este sismo tanto a Puebla como a la Ciudad de México, a Chilpancingo, a Acapulco, a Oaxaca, por supuesto, a Morelia, a Colima y a Guadalajara. Les digo, se evacuaron los aeropuertos, se evacuaron aviones incluso por temas de seguridad. Hubo una réplica después de las 17.41 horas, fue a las 16.36 horas, repito, hora del centro, que fue de 5,9. Edificios que estaban, que en esta ocasión han tenido algunos daños, han sido mínimo solo un par de los que ya estaban catalogados como rojos, que tuvieron afectaciones en el sismo pasado, se han encontrado más daños de manera que las revisiones que se hicieron a raíz del 19 de septiembre, pues muestran que sí fueron llevados a cabo de la manera pertinente, que si dudábamos o no de cómo se habían hecho las cosas en el sismo del 19 de septiembre, porque sabemos todo lo que pasó con varios edificios, con escuelas que no tenían los permisos, que bla, 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 pues ahora podemos decir que realmente lo que se hizo el 19 de septiembre estuvo bien. En Oaxaca, como lo dije, fueron solamente daños en fachadas de casas y negocios, no hubo muertes, en ninguno de los estados se han reportado muertes. El temor de las personas, pues claro que está, está en todas las ciudades, ¿no? Este nerviosismo de puede llegar otra réplica, ¿qué va a pasar? Por todas las situaciones que vivimos también el año pasado, y se evacuaron ciertos edificios también. El gobernador de Oaxaca, de hecho, Alejandro Murat, habló ya con el presidente municipal de Pinotepa Nacional, que fue donde fue el epicentro, el epicentro fue a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, ya habló con él, se reportan daños menores nada más en estructuras, se siguen evaluando los daños no solamente de Oaxaca, sino de todos los estados afectados, y la zona de Tultepec, que también está cerca de Pinotepa Nacional, no se tiene información, no se han comunicado, pero se dice que todo está calmado. Y bueno, según en este momento, los que viven en la Ciudad de México cerca, están sonando ciertos altavoces, no se alarmen porque hubieron muchas personas que se alarmaron y pensaron que era otra alerta sísmica, no. Lo único que están diciendo estos altavoces que suenan en la Ciudad de México es que si alguien tiene alguna fuga de gas, o no tiene luz, pueden llamar a 911. Y bueno, siguiendo con la información, el jefe de gobierno, Mancera, dijo que todo ya está funcionando a la perfección en la Ciudad de México, se hicieron las revisiones pertinentes por parte de las autoridades, y no hay edificios colapsados, lo volvemos a repetir. También habló el vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, y bueno, él lo que dijo fue que en este momento, y de hecho tenemos el tuit de Enrique Peña Nieto, lo primero que salió, porque la verdad es que algo que tiene es que sí está pendiente de sus redes sociales, algo bueno tenía que tener. El primer tuit que dijo fue, por sismos de magnitud preliminar de 7 a 8 kilómetros al noreste de la Pinotepa Nacional Oaxaca, se ha activado el protocolo de protección civil, como lo estoy diciendo y lo he dicho desde que empecé, se activó este protocolo y después tuiteó otro que dice, tratándose de un sismo de más de 7 grados por protocolo, se instala el Comité Nacional de Emergencias en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, desde, como lo dije, protección civil, estará informando. También, por otra parte, las alarmas, como lo dije, salieron bien, y lo que termina de decir el vocero de Los Pinos, lo repito, Eduardo Sánchez, es que en este momento, ¿qué procede? Ah, porque lo que tuiteó Enrique Peña Nieto, de que se está reuniendo con el Comité Nacional de Emergencias del Centro Nacional, muchas personas al escuchar esto, se alarman o entran un poco más en pánico de lo que están, y realmente no hay por qué alarmarse, esta reunión se tiene que hacer por protocolo, no porque haya sido un desastre este sismo de 7.2, no por eso, sino por protocolo, se tienen que reunir, y qué pasa en este momento, es lo que nos cuenta precisamente el vocero, tiene que tener obligación el presidente de recibir toda la información en este momento, es lo que están haciendo, recibir todos los datos que se tienen, y coordinar desde ahí, obviamente, los trabajos de restauración, y ahí pues se va a ver si él tiene que ir necesariamente, muchas gracias, si tiene que ir necesariamente a visitar los lugares, pues que sufrieron algunos daños, estos estados, como lo dije, Puebla, Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelia, Colima y Guadalajara, fueron estos estados que se vieron afectados, que sufrieron de alguna manera, o sintieron este sismo de 7.2 grados. Y bueno, así toda la información, el director en otra parte general del CIRES, Juan Manuel Espinosa, nos habla un poco de las alarmas sísmicas, porque algo que afectó, por ejemplo, las alarmas sísmicas de Oaxaca, fue el último frente frío, si no me equivoco, es el frente frío número 52, y estaba en este rollo de si iban a sonar en el próximo o no, porque no sonaron en un sismo pequeño, que ocurrió también en Oaxaca, pero se arreglaron, gracias a Dios, antes de este sismo, y que se arreglaran las alarmas, y que estuvieron funcionando a la perfección, en todos estos estados, le dio, de alguna manera, a todos los ciudadanos, entre 72 y 80 segundos de aviso, para que, de alguna manera, pudieran salir a las calles, tomar, de alguna manera, las debidas precauciones al respecto. El investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Alan Husker, dijo que estamos dentro de lo normal, como dije, que haya tantas réplicas, ya van más de 120 réplicas de este sismo, no es grave, está dentro de lo normal, por la magnitud que tuvo este sismo, y recordar también, que nuestro país, el centro del país, es zona sísmica, o sea, que estamos realmente, todo el año, pues, expuestos a que esto ocurra, varía, hay unos años que tiembla más, más fuerte, menos fuerte, pero realmente, siempre está temblando en todo el mundo, en alguna parte, porque es parte de todo el proceso, y eso es lo que él, pues, estaba explicando en la entrevista, que dio hace rato a medios de comunicación, el director de comunicaciones y transportes, dijo que todo bien, el aeropuerto está funcionando bien, el metro, todas las vías, están funcionando súper bien, en lo que a la Ciudad de México se refiere, Gerardo Ruiz Esparza, que nos habla, y nos dice, la infraestructura, voy a cerrar eso, la infraestructura de comunicaciones y transportes, se reporta sin afectaciones, y operando con normalidad, que es de lo que estábamos hablando, a nivel nacional, después el temblor, con epicentro, en Pinotepa Nacional, lo volvemos a reiterar, todo bien, Margarita Zavala, siempre está al pendiente de sus redes sociales, buscamos hace rato, ni Anaya, ni Mid, ni AMLO, ni el Bronco, habían posteado absolutamente nada, y ella puso, conservamos la calma, y estemos atentos a réplicas, cuídense, y cuiden a los suyos, hashtag SISO, ahí está la información, y como lo dije también, la Cruz Roja, como siempre, apoyando en este tipo de situaciones, y puso, en este momento, vehículos y voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, realizan recorridos para ayudar a las personas con crisis nerviosas, que es de lo que estábamos hablando, que no hubo muchas personas con crisis nerviosas, pero sí, algunas, obviamente por la situación, y dice, estamos listos para ayudar, entonces, pues es importante, estar conscientes, que puede llamar al 911, y les voy a dar rápidamente, los teléfonos, de emergencia, Locatel, puede marcar, al 56, 58, 11, 1, bueno, es 5, 65, 81, 11, emergencias con la Cruz Roja, 911, como ya lo dije, y no solamente la Cruz Roja, sino también, si necesita o quiere que alguien vaya a checar, porque tiene alguna fuga de gas, o no tiene luz, el 911 es el número que debe de usar, protección civil, está como, 56, 83, 22, 22, es de protección civil, ahí está la información, si fallas de luz, específicamente, al 071, puede marcar, los sistemas de aguas, está al 56, 54, 32, 10, repito, 56, 54, 32, 10, sistemas de aguas, para los bomberos, que digo, no se han requerido, pero en caso de que se requieran, al 57, 68, 38, 00, ahí está la información, y reporte de fugas o gas, en general, al 068, pero bueno, si tiene alguna duda, si llaman 911, que es el genérico, puede obtener estos teléfonos, o de ahí, puedes obtener la información, necesaria, la reconstrucción, tanto de viviendas, en las nueve entidades, afectadas por los sismos, del 7, y del 19 de septiembre, que fue en Oaxaca, bueno, principalmente, y después, el que afectó a más, bueno, Oaxaca y Chiapas, y el que afectó, a los demás ciudades del centro, en el septiembre del año pasado, registra un avance del 15%, apenas, o sea, fueron 15, digo, 15, casi 5 meses, y va en el avance, de reconstrucción general, de estos dos sismos, un 15%, entonces, sí, obviamente, es un proceso largo, ¿no? Obviamente, en el año, no acabamos, yo creo que ni del 50% de todo, la reconstrucción, que implica esta parte, de acuerdo con el presidente de la República, con Enrique Peña Nieto, pues, a cinco meses, de los terremotos, de las 100 mil, 170 mil viviendas afectadas, solamente han sido reconstruidas, 26 mil, repito, de las 170 mil viviendas, que han sido afectadas, solamente 26 mil, pues, han sido reconstruidas, entonces, sí, es un proceso, bastante, bastante fuerte, es un proceso, que va a llevar bastantes meses, y hay que estar, pues, ahí al pendiente, de alguna manera. ¡Gracias!